Es un pensamiento que comienza desde lo local, desde lo interno, hacia lo exterior. Como la sostenibilidad comienza desde lo local. Entonces, como te decía, es un conjunto de actitudes que van a hacer que tu ciudad, tu espacio, tu país, finalmente el planeta, pueda durar más o de manera ilimitada. La cuestión es llegar a un consenso de cuáles son las conductas que no perjudiquen a los que vienen después. Toda la música que hago está hecha con instrumentos a base de reciclado. Y también uso un pedal loop, que es un pedal que permite crear secuencias de sonido, para proponer la idea también de que está bien usar la tecnología, pero de manera apropiada. la tecnología que nos hace la vida más fácil.